¡Palmada! ¡Palmada otra vez! ¡Palmada! ¡Palmada! ¡Hola! Y bienvenidos fans de NBA Games, soy Elibetro. ¿Dónde estamos aquí? ¿Veis este setup? ¿Esta configuración de la fantasía? Todo esto para un vídeo de mierda, me lo ha montado mi hermana, que tenéis en la descripción su Instagram y sus fantasías. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como habréis visto en la descripción, porque es un chiste que no se utiliza mucho, vamos a descajar, vamos a abrir, vamos a por fin ser partícipes del tocamiento del juego de mesa de Dark Souls, que es un juego que salió hace unos cuantos años, en 2017 o así, en Kickstarter. Desde entonces yo como que quería ser poseedor, pero hasta ahora necesitaba el otro riñón. Ahora que me he podido hacer un artificial, ya hemos podido comprarnos esta cosa, este elemento, este juego de mesa de Dark Souls, que ahora mismo vamos todos a abrir. Arde mi sangre en ganas y en deseo. Esto lo malo es que solo se puede hacer un plano, así que espero que esté saliendo todo bien, porque ya no lo puedo volver a desabrir. Esto no se puede descerrarme, una mierda de forma de abrir caja. Gracias a nuestros amigos de Amazon, espero que os vaya bien con vuestro sueldo de mí, porque esto me da de gracia esto. ¡Madre de Dios! ¡Cómo de grande es esto! ¡Ay, Dios! ¡Ah, perfecto! Está al revés. Espérate, 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 espérate. ¡Oh, Dios! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Es grandísimo. Ya está. Bueno, esto del corte de audio es una cosa que pasa cada dos minutos, así. Tengo que hacer. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, qué bonito! ¡Mira, mira, mira! Así, así, como un prepucio. Así, así, así. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Versión inglesa, ¿eh? Ingles siempre. Versión inglesa porque tengo pensado comprarme expansiones de estas, que dicen varias, varios DLCs, los cuales están en inglés, entonces, para mantener la configuración, para mantener el lore. ¡Dios! Esto mañana mismo jugamos, ¿eh? Mañana mismo viene Corea y su novia, viene Clara, y ya, estamos jugando ya. ¡Qué ganas! La historia del ángel de hace cuatro años que estaríamos hoy aquí. Bueno, vamos a hacer un unboxing, según una, esta muy fácil, que es que yo voy a sacar las cosas, se van a ver en esta cámara, o la cámara, y lo voy a poner luego aquí, para que veáis la figurita, súper bonita, súper guay, una a una. Vamos a proceder. Se está abriendo, ¿eh? Apertura. ¡Abrido! Open up. ¡Epa! No hay que forzar, hay que dejar que caiga, por su propio peso. Él sabe cuándo tiene que caer. La gravedad está haciendo. Ya es hora. Ya está llegando. Ya está pasando. ¡Ay, Dios! Bueno, no hemos vivido la situación de esto, ¿vale? Este cartel que siempre... No sé si no las tres cámaras, no sé por qué. Este cartel que está en todas estas... Están en el juego. ¡Aaah! Asesino. Bueno, a ver, sé jugar, porque me leí las instrucciones de internet, en castellano, bastante guay. Pero, o sea, sé jugar, pero os puedo contar un poco por encima de qué va esta mierda. Vale jugar a Dark Souls, pero con tus propios personajes. Aquí también están todas las fichitas. Aquí están las fichitas. Aquí están las fichitas de... De calavera, que está en la hoja del personaje, con los niveles. Esto luego lo quitamos todo. No lo voy a abrir ahora. No hace falta. ¡Uy! Aquí están todos los tiles. Sí, míralos. Aquí están todos. Aquí está todo el mapa. Mira, esta es la zona del boss. Aquí está todo el mapa. A ver, un momento. ¡Corte de audio! Hemos vuelto. No sé cómo voy a hacer esta transición. Seguramente la corte y pegue y ya está. Vale. Este es el mapa, ¿vale? Aquí tenemos... Aquí se guardan los objetos de arma. Aquí se guardan los objetos de inventario. No sé bien cómo... No, aquí se sacan los objetos. Aquí está la hoguera. Aquí está André. Aquí está la guardiana de fuego. Y aquí tenemos las almas. Aquí se guardan las almas. Y un poco de almas que se han sacado del lore de Batty. Porque Batty lo sabe todo. O instrucciones. A todo color. Súper bueno. Precioso esto, ¿eh? En PDF no es tan bonito. No es que no tenga ningún problema con el inglés. De hecho, no. No tengo ninguna. Pero bueno, es bastante bien. Me las leí en castellano, pero bueno. No puede ser para... Si hace falta. Si hace falta mirar cualquier cosilla. Está muy bien. Te explica cómo jugar y tal. Y aquí te pone la campaña. Que seguiremos la campaña. Seguiremos la ruta. Aquí una hoja de personaje. Por si eres un verdadero friki. No entiendo yo bien esto. Creo que es por si te dejas una campaña en mitad. Para saber dónde estás. No va a ocurrir. Y esto... Esto es como la... Como el ejemplo, ¿no? Como la guía. Para que esto lo tengas siempre cerca. Cuando no sepas qué significa un símbolo, no tengas que ir a cualquier lado. Pero guay, 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 guay. Muy guay. Ay, que se viene. Ay, que se viene. Que se viene. Bueno, las carticas. ¡Oh, son súper pequeñas! Míralas, chaval. Son súper pequeñitas. No me acuerdo. Pensaba que eran cartas nivel carta. Pero no, no, no. Mira, mira. Son súper pequeñas. Son súper diminutas las cartas. Bueno, aquí tenemos... No lo... Esto sí que lo voy a abrir yo. Eh, aquí. Espera. Si me abre fácil. No voy a abrir el set. Pero esto sí que lo voy a abrir. Tenemos... Estas son las... Deben de ser las cartas de... Boss, sí, porque este es el caballero... ¿Me voy a enseñar? El caballero congelado. Estas son las cartas de mini Boss que muestran el rango. A ver si me acuerdo bien. El rango, el movimiento, el alcance del ataque. O sea, esta carta muestra un ataque. Entonces, tú la levantas y ese Boss va a hacer este ataque en concreto. English. Esto... Ah, mira, estas son las de Bosses. Estas son las de Bosses porque te las tiene a... La foto de Smaug. Así que son las de Bosses. Vale. Estas son las cartas de objeto. Ya veis aquí. Esto... Estos son súper pequeñitos. Estos son súper pequeñitos. Muestran el rango. Los stats que necesitas. Los stats. Te lo voy a enseñar. Tú, según subes de nivel, colocas el nivel en uno de los puntos. Vale. Y entonces, según eso, tienes... Mira, esto. Esto es una fantasía porque luego voy a partir las cámaras. ¿Cómo te quedas? Aquí colocas. Si tú tienes esto que requiere fuerza 20, entonces tú tienes que subir hasta el día de todos de 25. Porque cada su día de nivel cuesta armas. Vale. Entonces, y luego lo de abajo solo es muy bien. Gastando como esta mina, puedes hacer lo que pone aquí. Que son cosas muy raras. Que si no sabe en lugar, pues parece interesante. Es interesante. Hay más armas. Estos son los encuentros, ¿vale? Estos son los... Esto significa que cuando abras, aquí va a haber dos huecos. Un hueco con ballesta, un barril y uno. Esto es un encuentro súper tranquillo. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Eh... Vale. Bueno, solo para explicar así muy por encima. Aquí te equipas. Armadura, dos armas. Armadura, objeto de armadura, dos armas. Eh... Estus. Solo tienes un Estus. Y aquí es la barra de estamina y vida. Lo que más gracioso de este juego es que la barra de estamina y vida se comparte. Tú tienes estamina y vida a la vez. Si te quedas a cero, de toda la barra, estás muerto. También cosa más de mierda de este juego es que si se muere uno, se mueren todos. A ver cómo hacemos esto porque... Esto tiene en cajas. Tiene que ser dos cajas. Tiene que ser dos cajas. Vamos a ir apartando cosas. Bien bonitas. Vamos a abrir la primera caja. Vamos. ¡Qué felicitas! ¡Mira, es que! ¡Ay, están cerradas! ¡Mira, es la presa para todas! ¡Oh! ¡Ah! No están tan cerradas. Podemos enseñarlas. ¡Oh, oh! ¡Qué bonita! ¡Mira cómo es tan bonita! Mira la danza torcida, pero supongo que es una cosa que pasa en todas. ¡Qué bonita, chaval! ¡Este es Orstein! ¡El Dragon Matador! ¡Oh, pero es que crece todo el detalle! ¡Mira, mira el arco! No sé si se ve, pero mueran un montón. No sé. La gente dice, lo decía el hermano de una amiga, pero estos juegos en realidad solo salen porque la gente se compre figuritas. Lo te voy a decir que no. ¡Puede ser que sí! ¡Puede ser que sí! ¡Pero es que mueran un montón! ¡Ah, mira los huecos con ballesta! ¡Pero es que la calavera! ¡Mira la calavera! ¡Qué guapa! ¡Está súper bien hecho! ¡Se me ha movido! ¡Se me ha movido! ¡No lo tiene movido! Y con ello he podido vivir todos estos años. ¡Imagina la bala! ¡Vale! Hemos visto estas figuras. Vamos a abrir la segunda tanda. Bueno, aquí están los dados. No hemos enseñado los dados. Los dados son una fantasía. También funcionan bastante guay. Voy a apartar estas figuras. Los dados molan. Voy a quedarme con este caballo aquí porque me hace las delicias. ¿Esto lo sí que es? No te veis. No sé qué es esto. Los dados. Los dados son una fantasía porque dependiendo de tu arma... De hecho, lo voy a enseñar porque tenemos cartitas. Mira, vamos a enseñar, por ejemplo, la Claymore. Vamos a enseñar la Claymore. Con una estamina, colocando aquí uno de... Perdón, esto sí que no es que veis. Colocando en la barra de estamina un punto, podemos tirar dos dados azules más uno. Entonces, tiraríamos y nos sale cinco más uno, seis. ¡Uy, qué buena activada, tú! Y gastando cuatro estaminas, tiramos los dos amarillos que tienen más números, tienen hasta cuatro, más uno. Entonces, la Claymore tira un 7. Lo cual está bastante bien. Es un arma de fuerza. Tiene uno de rango, además. Está muy bien. Los dados negros son los más mierda porque tienen cero, uno, o dos, voy a enseñar, cero, uno, dos. Y los dados verdes son los que se usan para esquivar. Es usar la posibilidad de esquivar. No se tiran todos, se tira. Dependiendo de tus armas, por ejemplo, esta tiene esquivar cero. Lo ves aquí, pone esquivar cero. Con ese esquivar cero significa que este arma no te da bonus al esquivar. Que no tiras dados de esquivar. Pero bueno, los dados son una fantasía. De esto os recomiendo que veáis algún vídeo porque hay 20.000 vídeos de este juego. No voy a hacer yo porque sería montar demasiado a parafernalia y no lo vamos a hacer. Pero bueno, vamos a abrir la segunda caja. Voy a apartar un poco los dados. Estos son los puntitos, ¿vale? Los blancos son para nivel, los negros de estamina, los rojos de salud, para ir marcando. Los que ponen en la barra. Está muy bien. Oh, ya estoy viendo alguna figurilla que me cago en la leche. Pero cómo es tan bonito esto. Estas son las grandes. Estas son las grandes. Mira qué fantasía. Voy. ¿Cuál saco? Están todas. No, no, no. No tienen el... Ninguna de verdad tiene cosas de estas. No, no están enganchadas, tío. ¿Cuál saco? Es que mira qué bonito. Vamos a sacar a... Ah, qué miedo. Vamos a sacar a este otro primero. Ay, mira esto. Vamos a quitar estos... Ay, Dios. Estos gentilones que nos han ayudado. Vamos a quitar a los tengo, pero lo contemos. Vamos a ir a mirar, mira esto. Pero mira esto, chaval. Qué detallazo. El demonio de Kitamita. Es que bueno. Esto es un... Estos guapos. Míralo. Mola un montón. O sea, yo llego con estas cosas. Vamos a sacar a Smough. Qué gordo. Pero mira el detalle. Es que mira la armadura. Mira la cara. Por algún motivo el cuello le hace desmular. Pero bueno, este es mao. Los hijos de Dark Souls. La predilección. Son los... Lo que piensas en Dark Souls. Te sale esto. Te sale este martillo. Y este señor con lanza. Muy guay. Venga, es una pasada. Madre de Dios. Acabo de ver la gárbola. Ah, mira, mira, mira. Mira, chaval. Pero es que esto es precioso. Es que esto no está pagado. Pero es que es bonito. Es que es bonito para casarte con él y dejar a la novia. Voy a llamar a Marta. Caray, lo siento. Ya, no, no. Dark Souls. Es súper bonito. Mora un montonazo, tío. Mora muy guay. Vamos a ver. A ver los dos que nos quedan. Del Dark Souls 3. Hay dos minibosses. O sea, tanto el neumón y la titanita como la gárgola son minibosses. Incluso la gárgola siendo un boss son minibosses. ¿Vale? Tienen menos bien. No sabía eso. Hostia y Smough son bosses. La bailarina es boss. Vamos a ver los... Uy, es que aquí no te lo tiran de la figurita. No te lo tiran de la base. Me da miedo. Vamos a ver los minibosses de Dark Souls 3, que son el guerrero angelical, este de aquí. Guerrero angel. Y el caballero helado. ¿Vale? Mira eso. Está súper guay. Míralos. No sé. Voy a jugar yo. No voy a mentir. Voy a cogerlo. Esto va a pasar. Esto lo voy a hacer. Vaya que sí. Y vamos a sacar a la hija. Esto fue el primer boss que se vio, ¿no? El primero que sacaron. La bailarina del Valle Boreal. Boreal Bari Dance. Precioso, bonita, mi querido. Esto ha ocurrido. Qué bonito. Qué bonito. Pues esto es el juego de mesa de Dark Souls. De momento. Vamos a... ¿Qué es esto? Ahora voy a matar y yo. Ya, habiendo visto todo esto. Habiendo visto esta fantasía. ¡Sorpresa! Han pedido los reyes y han traído la expansión del demonio del asilo. Porque como he dicho, con las que lo compran todas, pues por alguna vez hay que empezar y esta es la más barata. Expansión del demonio del asilo. ¿Qué trae la expansión del demonio del asilo? Por un precio absolutamente caro, trae una figurita, que es el demonio del asilo. Y toda la expansión. ¿Se puede usar dos veces? Da para dos, para campañas. ¿Cómo se abre esto? Estamos en ello, ¿eh? ¿Cómo se abre esto? ¿Eh? Al suelo, va, ¿eh? No, ¿cómo se abre? No, en serio. ¿Tú sabes abrirlo? ¿Cómo se abre? No, no es tan fácil. Mira. ¿Qué? Aquí tiene esto. ¿Qué suena? ¡Ah! 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 ¿No? ¡Ah! ¿Cómo se? ¿Abrelo? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Míralo! ¡El hijo del trueno! El primer, el primer cabronazo. Viene con sus instrucciones también. Están genientes. Sí, están genientes. No pasa nada. También te pone cómo meterlo. Esto se puede meter en la campaña principal como dos aventuras más, que es la aventura del demonio del asilo y el Stray Demon. Estos son sus círculos, que no les hemos enseñado en los otros bosses, pero marcan su movimiento y tal. Este es su mapa, que es de 4x4, que es el mapa más grande. Es el mapa más grande de Tal, que primero tiene la zona de fuera y luego tiene la zona de dentro. Bastante guay. ¡Ay! Mira, viene con sus cartitas de voz, cartitas de movimiento y de todo esto. Y viene con armas. Vamos a ver algún arma, solo por la galaxia. Viene con algún arma. Demon's Great Hammer. Big Pilgrim's Key. Ah, y solo trae llave del peregrino. ¡Oy, tío, tío! ¿Y estos son soportes, palicos? No sé lo que son. Bueno, vamos a abrirle. Vamos a sacarle. Esto es un montón de cosas ya. Eso no tiene ninguna. Ven para acá. Ven con tu papi. ¿Puedo? Esto está en ello, ¿eh? Ah, que tiene celo. Estamos en ello. Está sucediendo. No os apresuréis. Y aquí ha llegado... El gordaco. El hijo del fulano. ¡Ay, que tiene la cola! La cola se le mete en el culo. Muy rara la cola. Bueno, el demonio del asilo. Grandote. Gigantesco. Geriátrico. Por eso es un asilo. Y ya está. Con esta fantasía, con esta maravillosidad, vamos a ir terminando. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!